Intensa es la actividad que viene desarrollando la Asociación Academia de Taekwondo ITF que preside al Máster Jorge de Marchi. Ya les mostramos cuáles son, pero antes dos agradecimientos semanales para Claudia Dávalos del staff de Geritage por el arreglo de mi cabello y también para Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM. Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano. Gracias a Dios, sí, mucho trabajo y estamos con cursos, exámenes finales. Nos queda un curso de capacitación también a los profes en el mes de noviembre, 23, 24 de noviembre, con nuestro maestro coreano Wang Kuan Sun en Rosario. Y bueno, lo próximo es dictar cursos de capacitación porque cada vez que yo visito la filial del interior o alguna filial de Corrientes, ya que me voy a tomar examen, hago capacitaciones. ¿Durante el partido de regatas tuvieron un lindo gesto con la gente del club? Claro, hicimos entrega de dos hermosos trofeos que ganamos ahora hace muy poco en el Indú Club de Resistencia, donde se hizo un torneo regional muy grande. El equipo de regata, en realidad la asociación fue con 100 competidores y dentro del equipo de la asociación estaba el equipo de regata, que fue el equipo mejor clasificado con 21 medallas. Entonces se trajo la Copa Challenge regata. Y además ganamos por cuarta vez consecutiva la lucha por equipo de Danes, que los dos integrantes principales, el capitán es Leonardo Cerullo y Marco Luján, bueno, hicieron historia otra vez. Y obviamente es merecedora regata de que le hayamos entregado también ese trofeo que se ganó. O sea, regata ganó dos trofeos, uno la lucha por equipo y el otro la Copa Challenge. Cuando termine esta recta final, ¿van a descansar? Un poquito. A mediados de febrero arrancamos porque ya el 7 de febrero comenzamos con nuestra primera jornada de capacitación y exámenes en empedrado. El 8 estamos en Santo Tomé y Virasoro, en la costa del Uruguay. Y el 1 de marzo estamos con el primer torneo regional en Paso a la Patria.